Hay un país en el mundo y lo mejor está por llorar En el mundo, bueno y valiente el que quiere la gente Luis presidente, el cambio se dirá Él es un ser humano, honesto, ideal Seguro y educado, sin miedo a fallar Piensa siempre en su frente Luis presidente por cuatro años más Y el cambio se seguirá Juntos podemos y al fin lograremos tenerlo por cuatro años más Juntos indicados como hermanos Bueno y valiente el que quiere la gente Es amigo Somos testigos del mismo destino Luis presidente Cuatro años más Y el cambio seguirá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video